Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este acto de graduación de la licenciatura en economía de la promoción del año 2013. Tiene la palabra, en primer lugar, el profesor doctor don Pablo Mardinaceña, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Señora vicerectora, señora vicedecana de la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo, madrina, profesora de nuestra universidad y, en particular, de nuestra universidad, queridos alumnos que vais a recibir la graduación esta tarde, familiares y todos los asistentes, les saludo y les doy la bienvenida a este espléndido Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde desde hace más de 400 años se llevan celebrando ceremonias similares a esta. Felicidades, en primer lugar, a los estudiantes de la promoción, muchos de ellos les di clase, les conozco, a los de la promoción 2008-2013, que han concluido sus estudios con éxito. Permítanme que les diga a los estudiantes, a nuestros estudiantes y también a ustedes, un par de cuestiones o un par de cosas. En primer lugar, ellos se convierten en unos profesionales privilegiados, entran en un grupo selecto, en un grupo de licenciados. Hay muchos licenciados en España, afortunadamente, pero siguen siendo minoría. Eso les abre nuevos caminos, nuevas oportunidades que ellos conocen perfectamente. Antes de ser licenciado, su futuro era mucho más limitado que el que tienen ahora. Pueden acceder a empleos en España y fuera de España. Pueden acceder a nuevas especializaciones que, a su vez, les abrirán nuevas puertas. Másteres universitarios, doctorados, algunos de ellos, incluso muchos, espero también, los cursen en esta universidad que, para el futuro, para siempre, les va a acompañar en su trayectoria profesional. Son unos privilegiados porque van a tener ocasión de moverse. Tienen una mayor movilidad que la mayor parte de la población española. Alumnos míos de esta promoción han estado de Erasmus. Han estado en tiempo, meses breves o largos, con una experiencia que jóvenes de su misma edad que no han pasado por aquí no han tenido la ocasión de disfrutar. Y esa experiencia todos se han dado cuenta de que les va a servir para su futuro, tanto si se quedan en España como si buscan trabajo allende de nuestras fronteras. Esa movilidad es algo que también les ha dado el estudiar aquí durante cinco años, quizá un poco más, quizá un poco menos. Ellos saben también que son privilegiados y es necesario recordarlo porque, pese a las dificultades, pese a los tiempos que corren, pese al alto desempleo, los licenciados españoles, de cualquier rama, su tasa de paro es muy inferior a la media nacional. Tienen menos, más oportunidades. Quizá su primer empleo no sea al que aspiran en un futuro. Tampoco no fue el mío. Hay que empezar con lo que uno puede. Pero ellos han hecho el esfuerzo, porque han hecho el esfuerzo de estar aquí durante cinco años al menos, porque eran conscientes de que sus oportunidades se abrían y entre ellas está el conseguir un trabajo digno, remunerado, que les permitirá en un futuro ser independientes. Bueno, es un selecto grupo, pero también es un grupo que ha adquirido grandes responsabilidades. Obligaciones. Más que derechos. Tienen obligaciones con la sociedad española. Sus estudios han sido pagados por los contribuyentes españoles, por todos nosotros, que han aportado una buena parte de sus ahorros, de sus salarios, para que estos 45 estudiantes puedan, hayan podido terminar sus carreras. Se lo deben. Todos los que hemos estudiado, se lo debemos a los contribuyentes españoles. A todos los que pagan el IVA, el IRPF, los impuestos indirectos, los especiales, las tasas, etcétera, etcétera. Y no lo deben olvidar. Tienen una responsabilidad frente a su familia, al sacrificio que han hecho sus padres, su madre y su padre, y quizá también algún hermano, que, conscientes de que debían educar a sus hijos, formarles y estudiarles, han dedicado parte también de sus ingresos y de sus ahorros a pagarles los estudios. Y tienen que devolverlo. Tienen que devolverlo responsablemente. No digo tienen que devolverlo en términos pecuniarios. No, no. Tienen que devolverlo en términos no pecuniarios, por supuesto. Y tienen una tercera obligación, que es con su universidad. Porque es la institución que les acogió y es la institución que siempre va a estar detrás de ellos. Van a ser siempre estudiantes de la Universidad de Alcalá. Les ha dado un bagaje intelectual. Un oficio. También un oficio. Pero, sobre todo, un bagaje intelectual. Como educación, pero también instrucción, en términos amplios. El tiempo que vivimos es un tiempo difícil. Y vienen a mi mente unos versos breves de Bertolt Brecht, este poeta alemán perseguido durante el nazismo, que decía «En tiempos difíciles debemos de cantar, también en tiempos difíciles debemos de cantar». Decía Bertolt Brecht. Y, por lo tanto, tienen un futuro en tiempos difíciles, pero tienen que cantar. Es decir, tienen que hacer nuevos esfuerzos y nuevos intentos. No dejarse, no quedar sumidos en la, no sé, en el pesimismo, en la desesperación. No. En tiempos difíciles también hay que cantar. El papel de los economistas... Son economistas. Y el papel de los economistas es importante. Tenemos utilidad. Ellos han aprendido... Hay un concepto teórico de utilidad y ellos saben lo que es. Y, por lo tanto, somos conscientes, aunque algunos piensen que ni predecimos bien lo que nos ocurre, las crisis, ni sabemos resolverlas. Pese a ello, pensamos que alguna utilidad tenemos y les corresponde a ellos, más que incluso a los que estamos centrados en esta mesa, pese a la juventud de la vicerrectora y de las dos... y de la vicedecana y la madrina, ellos son los que tienen que trabajar y sacarnos de aquí para que puedan pagar mi pensión, francamente, ¿no? Cuando dentro de unos pocos años me jubile. Ahora les vamos a mandar a la calle, a la calle a competir, a la calle a batirse el cobre, a la calle, pero la calle es amplia, es muy ancha, no es solamente Alcalá de Henares, Madrid, nuestra comunidad, España, no es el mundo entero. Ellos tienen un bagaje lo suficientemente sólido para andar por el mundo entero, de manera que a competir a la calle quiere decir que busquen trabajo, se batan el cobre, como he dicho antes, por... como tantos otros lo hemos hecho antes, incluso en tiempos no tan complicados, aunque para todas las generaciones siempre hay un tiempo complicado. Así pues, yo les animo a que... En fin, muchos ya han ido por ahí, de manera que no sería su primera experiencia. Así que a la calle a competir. Y luego ya termino. Quiero decirles que nosotros, los aquí sentados, y la señora vicerectora, esto coincidirá conmigo, estamos de enhorabuena nosotros también. Y estamos de enhorabuena y orgullosos de que estudiantes que empezaron en el 2008 terminen su carrera en el 2013. No hay nada más duro para un profesor universitario que sus estudiantes fracasen. Lo peor que nos puede pasar. Porque es nuestra responsabilidad que no sea así. Y cuando un estudiante fracasa, suspende, aunque sea con un 4,5, el fracaso es del profesor. Compartido, quizá por el alumno, que ha vagueado un poquito, pero no sé. En fin, ellos están de enhorabuena, nosotros estamos de enhorabuena, ustedes deben estar también de enhorabuena, sus familiares y amigos, y por lo tanto, reitero mi felicitación a esta espléndida promoción 2008-2013 de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen a continuación la palabra doña Natalia de Agustín Fernández y doña Laura Bañosanz para hablar en representación de los alumnos. Excelentísima vicerectora, decano, vicedecana y estimados profesores, queridos padres, familiares, amigos, compañeros, muy buenas tardes. Nos gustaría agradecer la oportunidad de poder representar a esta promoción y el placer que significa para nosotras poder compartir este momento. Del mismo modo y en nombre de nuestros compañeros, queremos agradecer el premio de poder celebrar tan anhelado acto en un espacio universitario único en el mundo. Aquí se encuentran los nombres de personalidades tan célebres como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo o San Juan de la Cruz y estas paredes todavía conservan los ecos de trascendentales discursos, clausuras e inauguraciones y, como no, la entrega del premio Cervantes. Por último y con nuestras más sinceras palabras, queremos dedicar este discurso a aquellas personas que nos han abandonado durante estos años y que hoy ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Y es que fue con el recordado profesor don Luis Tovaría, el padre en España de la economía del trabajo, un excelente profesional y una magnífica persona con quien iniciamos nuestra andadura en la universidad, el primer profesor al que tuvimos la oportunidad de conocer y el cual nos ha sido imposible olvidar. Una vez aquí, nos vienen a la cabeza numerosos recuerdos. Nuestro primer día, cómo olvidarlo, la primera toma de contacto, caras nuevas, primeras clases, apuntes y más apuntes, primeras presentaciones y, junto con ellas, nuestras caras de pánico y horror ante el hecho de pensar que había que exponer delante de toda una clase. Experiencias que marcan un antes y un después para nosotros. Y es que, si echamos la vista atrás y hacemos un repaso de todo este tiempo, es imposible no sentir una pizca de melancolía y añoranza. A pesar de ser una clase con personas tan diferentes, cada uno de nosotros se lleva consigo un gran recuerdo de esta aventura. Conocimos a nuestros compañeros que más tarde se convertirían en grandes amigos, los cuales nos han acompañado en esta etapa de nuestra vida, dejando en nosotros una importante huella, viviendo experiencias, idas y venidas, viajes y sufridos exámenes, aquellos que parecían que nunca iban a llegar pero que siempre acababan apareciendo. En resumen, cinco años de recuerdos y experiencias inolvidables. Y aquí estamos, un 21 de junio después de todo el tiempo invertido, lleno de momentos de nervios, frustración, de lucha diaria, de todo lo que nuestros padres y amigos han compartido con nosotros, sin olvidar el lado positivo de todo, las risas, anécdotas, sacrificios y esfuerzos que nos han hecho crecer y madurar como personas. Podemos finalizar la carrera pero no olvidarnos de Mancube, Pindic o Blanchard, las curvas y S y LM y todas esas gráficas que nos han acompañado hasta el último momento. Hemos aprendido a trabajar en equipo, a tener una inmensa paciencia y a saber resolver los pequeños conflictos que se nos han planteado a la hora de tomar decisiones en grupo. Durante todo este tiempo han pasado por nuestros días numerosos profesores y profesionales que nos han aportado grandes conocimientos y experiencia en sus lecciones, motivándonos y apasionándonos por el trabajo y esfuerzo que hemos realizado todo día a día. Esos mismos que nos animan y nos recuerdan la gran oportunidad que tenemos de estudiar cosas que hoy no se ven en los libros sino que están ocurriendo delante de nosotros. Y es que no hay que olvidar que somos la última promoción de licenciatura y es por ello por lo que debemos sentirnos orgullosos de dónde estamos y del camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Tras nuestro paso por la universidad nos ha quedado claro que supone un espacio para el aprendizaje pero también ocupa un lugar para el encuentro la amistad perdurable y la maduración total. Ha sido ese cofre y lo que aquí hemos encontrado las personas lugares y experiencias y lo que hemos vivido las clases las correcciones las esperas y ocasionalmente las desesperanzas han sido el tesoro que enriquece que confirma lo que queremos hacer y sobre todo lo que queremos ser. Llega la hora de salir al mercado laboral vendernos al mundo conscientes de la suerte que tiene ser la última promoción de licenciatura pero a la vez con miedos de no saber qué camino escoger qué es lo que nos gustará al fin y al cabo dónde podremos expandir y seguir aprendiendo acerca de todo lo que llevamos practicando tanto tiempo sobre los libros y el papel. Este día marca el fin de una etapa pero el comienzo de otra en la que no debemos perder las esperanzas por conseguir lo que queremos y alcanzar nuestras metas aquí comienza un nuevo camino donde reside en cada uno de nosotros la dirección que vamos a tomar y teniendo presente que por muchas piedras que nos hagan tropezar está en nosotros saber saltarlas y seguir hacia adelante. Desde aquí os queremos mandar nuestro más sincero agradecimiento y queremos compartir con vosotros nuestra ilusión por acompañarnos en este gran día nuestro día ahora llega un momento muy esperado en el que nuestra madrina la profesora Isabel en cabo con la que hemos compartido de una manera muy cercana nuestra trayectoria en la universidad y a la que tenemos un gran aprecio por su entrega y dedicación a nuestra formación nos brindará sus más encarecidas palabras le agradecemos una vez más su participación en este acto tan especial para nosotros y como muestra de ello queremos hacer la entrega de un obsequio muchas gracias y buenas tardes gracias aplausos gracias 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 Sí, sí, completamente. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la madrina, la profesora doctora doña Isabel en Cabo Rodríguez. Buenas tardes. Yo prefiero ponerme aquí porque así les veo a todos, si no ahí les doy la espalda y no me parece correcto. Bueno, enhorabuena. Yo lo que no sé es cómo os entran ganas de seguirme invitando a estas cosas. Después de la lata que os he dado, pasarme de hora, clases que terminan a las dos y media y nos vamos a las tres menos diez. Muchísimas gracias. Sin embargo, mis primeras palabras no van a ser para vosotros, van a ser para los que yo creo que hoy también celebran, y mucho. Vuestros padres, vuestros hermanos, familiares, novios, compañeros. Les doy la bienvenida a esta universidad, que yo creo que ya iba siendo hora de que conocieran. Algunos incluso pueden ser de Alcalá, han pasado por delante. Pero yo creo que ustedes se han preguntado todos estos años dónde estudian mis hijos. Bueno, pues aquí está. Esta es la universidad. Y nosotros somos esas personas que han estado compartiendo con ellos un montón de horas, un montón de disgustos, un montón de revisiones, risas, comentarios, un montón de cosas. Les doy la enhorabuena a ustedes, a los presentes y también a los no presentes. Porque aquí hay mucha gente que no ha podido venir por distintos motivos, pero les han apoyado. Y yo creo que merece la pena, aunque sea de una manera virtual, darles la enhorabuena. Les quiero contar a ustedes simplemente dos cosas. ¿Dónde han estudiado sus hijos? Para que empecemos a apreciar lo que tenemos. Y no es que no queramos lo que no tenemos. Hay cosas muy bonitas por el mundo, pero da la sensación de que siempre nos gusta lo que no tenemos. Y es que tenemos algo tan bonito que merece la pena contar un par de cosas sobre ello. Han entrado por la puerta grande a esta universidad. Una universidad que es de las más antiguas de Europa. La tercera más antigua de España. Cuando en 1293 se decide, Sancho IV de Castilla, y aquí tenemos un historiador y probablemente él pueda contarlo mucho mejor. Pero yo les voy a dar unas pequeñas reseñas. Decide aprobar unos estudios generales aquí. Y fíjense en la palabra universidad. Diversidad sería lo contrario. Luego empecemos a respetar las palabras. Ya no es tanta costumbre estudiar en latín, pero yo creo que es bueno conocer la etimología de las palabras. Cuando se decide, como digo, empezar aquí unos estudios generales, eso ya es un inicio. Por delante venía Salamanca, venía Valladolid, pero ahí estaba Alcalá. No es, sin embargo, hasta 1499 cuando realmente es lo que ahora es. Y sus hijos van a pasar a la historia. Y van a pasar a la historia por algo muy curioso. Fíjense, en 1499, Alejandro VI le da al cardenal Cisneros la posibilidad de montar esta universidad, sus colegios mayores, menores. Ellos han estudiado en el colegio que luego fue el convento de mínimos dedicado a Santa Ana. Y no les quiero preguntar cómo se llama el edificio nuevo, porque en algunas ocasiones lo he comentado en clase y no sé si se acuerdan. Pero han estudiado en un edificio al que le hemos puesto el nombre del padre Juan de Mariana. Y es importante que se recuerde. ¿Lo recordáis? En tercero, en quinto, os lo he dicho varias veces. Bueno, pues como digo, sus hijos pasarán a la historia. Esta promoción pasará a la historia y no a las anteriores. ¿Por qué? Pues a pesar de que se da la carta abulada en 1499, no es hasta 1508, el día de San Lucas, que nosotros celebramos como inauguración de curso, 18 de octubre, cuando empieza la primera promoción de estudiantes en esta universidad. Ellos son la última promoción de licenciados en económicas. La última que va a haber en esta universidad. Van a pasar a la historia por ese motivo. Ya después no va a haber más promociones de licenciados. Por tanto, fíjense ustedes desde la primera hasta el 2013 y sus hijos pasarán a la historia por este motivo. Esta es la universidad. Para mí el Paraní fue más bonito de España. Probablemente los de Salamanca nos digan que no. Para mí lo es. Yo estudié aquí, donde sus hijos. Y aquí me quedé. Y me encanta ir con la cabeza muy alta diciendo he estudiado en Alcalá. Fuera hay universidades preciosas, pero esta es la mía. Y fíjense, Erasmus, alemanes, italianos, que vienen aquí a estudiar, cuando vuelven dicen hemos estado en Alcalá de Henares. Unos meses. Vosotros habéis estado años. Y seguís estando aquí, si queréis. Al año que viene, al siguiente. Este es el lugar donde han pasado sus hijos los últimos cinco años. Bueno, ya conocen algo más de la universidad donde han estudiado. Ahora les quiero contar algo sobre sus hijos. Es una delicia dar clase. Se lo digo de verdad. Evidentemente, ustedes, ¿qué les voy a decir de sus hijos? Pensarán que son una maravilla. Tienen sus defectos, son muy pesados, tanto el día detrás. No hacen caso. Bueno, da igual. Así son los jóvenes. Yo cuando hablan en televisión o en la prensa, los medios, de un conjunto de jóvenes que se empeñan en pintarnos con unas circunstancias negativas a su alrededor, yo no los veo. Llevo 28 años dando clase en esta universidad. Han pasado un montón de jóvenes por mis manos. Y la verdad es que es una verdadera delicia. Es un lujo. Porque no rejuvenecen. Yo no me creo la edad que tengo porque estoy todo el día en continuo contacto con gente mucho más joven que yo. Como digo, tienen sus defectos. Son esos chicos a los que si les preguntamos es que nos metemos demasiado en su vida. Si no les preguntamos, es que no os importa lo que me pasa. Siempre les gustan los padres de otros. Los padres propios nunca gustan. Siempre. Eso pasa. Tiene que pasar. Son jóvenes. Pero cuando luego llegan a un ámbito como es el universitario y se les da un poco de caña, trabajan, estudian, tienen ganas de aprender. Pueden tener fracasos. Yo les decía, ya les entran ganas de invitarme a estas cosas. El famoso siete. Eso es durísimo, ¿no? Todos lo sacan. No hay ningún problema. Esos son sus hijos. Yo les doy la enhorabuena por ellos. De verdad que saben más de lo que ellos creen que saben. El mercado laboral estará muy mal. El mundo les va a dar muchos palos. Bueno, pues como a todos. Tendrán que estructurar sus cabezas. Pero de verdad que salen bien formados. Ellos creen que no. Ellos son tan modestos que creen que no. Les da miedo pensar que es que sí. También no tienen que llegar nunca a ser prepotentes, pero efectivamente conocen más de lo que realmente creen que conocen. Por tanto, yo les doy la enhorabuena porque han conseguido que ese proyecto que hace años probablemente pensasen y cómo encamino a esta criatura y cómo les llevo por aquí o por allá. ¿Haré lo correcto o no haré lo correcto? Bueno, pues ya están. Acaban de empezar otra etapa. Y además una importante, porque no es lo mismo pasar de primaria a secundaria, de secundaria a bachiller a la universidad. No, ya están ahí. Pueden seguir estudiando, se deberán seguir formando. La formación es progreso. Por tanto, es lo normal. Tienen que hacer una formación continua, pero ya son mayores, aunque ustedes seguirán preocupándose por ellos, desvelándose sin saber si hacen lo correcto. De su parte les doy las gracias. Y además pido también un fuerte aplauso para los verdaderos graduados de esta tarde. Y ahora ya sí. Ahora ya voy con vosotros. Os doy las gracias por haberme invitado, por hacerme madrina. Es una cosa que me emociona, me hace muchísima ilusión, ya que dais la lata durante todo un año. O no, porque yo realmente os doy en tercero, os doy en quinto, algunos os he visto en la de cuarto. Es decir, es una vida muy frecuente la que hemos tenido conjunta. Os doy las gracias. Os doy la enhorabuena. Y además, sí que es verdad que debemos pediros también, en cierto modo, disculpas. Las cosas siempre se pueden hacer mejor. Ha habido ocasiones en las que se podían haber hecho mejor. Pero seguro que no había maldad en ello. Os pido disculpas, pues en lo que podría ser la representación de todo el colectivo de profesores. No siempre hacemos las cosas como efectivamente deben hacerse, pero, repito, sin ningún tipo de maldad. Considero que quien es docente es por vocación. Enseñar es maravilloso. Y normalmente, cuando se mete la pata en algo, es con toda la buena voluntad de querer enseñar, aunque a lo mejor no se encuentra el método adecuado, o a esa persona no había que aplicarle ese método. Bueno, pues disculpas por ello. A vosotros os voy a pedir básicamente dos cosas. Y además, más que una petición, va a ser una exigencia. La primera es que seáis agradecidos. Hay que ser agradecidos. Tenéis que ser agradecidos con los que os han traído aquí, los que os han proporcionado el estar aquí. Estáis aquí por ese apoyo económico, ese apoyo financiero, pero ese apoyo moral, ese aguante, esos malos genios que os han aguantado, ese montón de apoyos que os han venido muy bien, aunque en ese momento a lo mejor no los valorabais. Tenéis que ser agradecidos con vosotros mismos, con ese compañero que os explicó, con ese compañero que os prestó apuntes, con ese compañero que os ayudó a sacar un examen. Ha sido importantísimo. Ya no es el trabajar en grupo, es que ese compañero ha dado parte de su tiempo para que vosotros aprobaseis el examen. Tenéis que ser agradecidos también. Y tenéis que ser agradecidos de una manera, si queréis, memorizando vuestro pasado, con ese profesor, maestro, con mayúsculas, que seguro que todos tenéis en vuestra primaria, secundaria o bachiller, que os hizo tener inquietudes, que os animó a formaros, que os hizo amar algún tipo de materia, alguna curiosidad que os animó a seguir profundizando, ese maestro con mayúsculas, pero no el de la universidad. Yo os he dado políticas educativas. La universidad es la azotea de un edificio, sin unos buenos cimientos, no se es sólido en nada. Me estoy refiriendo al maestro, al de pequeños, a esa persona que empezó a explicaros las primeras matemáticas, las primeras letras, al que seguro que recordáis. Siempre nos empeñamos en recordar lo que no nos gustó. Haced memoria. Esa persona os ha traído aquí. Persona o personas. Os ha traído aquí, os ha puesto aquí, os ha animado a seguir estudiando. Le tenéis que agradecer estar aquí. No olvidéis nunca vuestros orígenes. Jamás. Los cimientos es lo más importante. Esa formación inicial. No olvidéis nunca de dónde provenís. Eso es lo más importante. Mucho más que el saber dónde queréis llegar es de dónde venís. teniendo claro de dónde venís el destino va a ser mucho más claro aún. Y finalmente os pido que seáis agradecidos con la sociedad en general. Habéis estudiado en la universidad pública como ha dicho el señor decano. Intentad desde el trabajo que vosotros vayáis a desempeñar que haya otras promociones posteriores a vosotros que sigan estudiando en la universidad pública. Nosotros lucharemos desde dentro. Pero por favor que el estudio, la educación son progreso. El latín nos dice que estudiar es extraer, es formar. Que la cultura es cultivar. Cuando vosotros entrasteis aquí hace cinco años teníais unas capacidades que todavía no habíais descubierto. Habéis adquirido destreza en ellas gracias a esa formación. Se os ha cultivado, se ha invertido en capital humano que sois vosotros. y ahora tenéis una plusvalía contenida. Si nosotros pudiéramos llevarlos a vuestros valores, a cantidades, la diferencia entre lo que sois hoy y lo que erais cuando entrasteis es la plusvalía. Esa plusvalía proviene de la formación, de la educación, del haber extraído de vosotros lo mejor para generar progreso. Esa educación es importantísima. La educación hace progresar a los países y la educación no puede depender del nivel de renta de las personas. Jamás. La educación es lo que levanta a una sociedad. Por tanto, tenéis que agradecer a vuestra sociedad. Como se decía, no tenéis que devolver en dinero, tenéis que devolver en apoyo, tenéis que conseguir que con vuestro trabajo se sigan manteniendo generaciones tras generaciones de universidades públicas donde no exista una dependencia directa entre la renta que se tiene y las posibilidades de acceder. No permitáis que la universidad se convierta en una academia por horas. La universidad es universidad. Y fijaos en el prefijo uni y en la palabra completa. Estudios generales donde cada uno se especializa, de acuerdo. Pero es un cuerpo completo del que formamos parte en el colectivo de profesores. Vosotros desde fuera también podéis hacer por esa universidad. Esa universidad de todos, absolutamente de todos, de la que vosotros habéis sacado un partido. No consintáis que esto se frene aquí. Y se pueden hacer cosas. De verdad que se pueden hacer cosas. Por tanto, el primer ruego que os hago, la primera exigencia es que seáis espléndidos con vuestra gratitud. Lo segundo que os estoy pidiendo y además de una manera exigente es que no metáis en esa mochila de problemas que ya os vais a encontrar cuando salgáis, una piedra más que sea vuestro pesimismo. La ilusión siempre. Ilusión por delante. Economistas con la cabeza alta. Estudiantes de la Universidad de Alcalá con la cabeza alta. Y no consintáis que os digan lo que podéis si no podéis hacer. Podéis hacer más cosas de las que en este momento creéis. Pero de verdad que esa formación que habéis adquirido os ha permitido razonar, os ha permitido enjuiciar, os ha permitido partir en trocitos un problema y así lo vais a resolver mucho mejor. Os ha permitido el tener un conocimiento para que no os dirijan. Sed vosotros. Antes que economistas sois personas. Y entonces tenéis que esforzaros. Tenéis que ser honestos. Tenéis que ser responsables. Como decía Seneca, lo que la ley permite que sea la honestidad la que lo impida. Recordad ilusión siempre. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y a continuación la madrina va a imponer las becas a los alumnos y desde la mesa os iremos entregando los orlines y las constituciones de la Universidad de Alcalá de 1510. Va a leer los nombres la profesora doctora doña María Luisa Peinado vicepresicana primera de la Facultad de Ciencias Económicas Emparsariales y Turismo. Empiezo ya, ¿verdad? Sí. Natalia de Agustín Fernández. Daniel Álvarez Martínez. Sergio Álvarez Sánchez. Luis de Andrés La. Luisa Balcero Gallego. Laura Baños Sánchez. Eduardo Barranco Carrasco. Garcilaso Barreiro Fernández. Ángel Caño Pozo. Diana Zijoba. Diana Zijoba. Manuel Cobos Eusebio. Marco Collantes Sigel. Marco Collantes Sigel. Miguel Corominas Mejías. Sandra Delgado Mena. Sandra Delgado Mena. Enrique Doñoro Ayuso. Héctor Fernández Alonso. María García López. María García López. Máu Particularly Atal��. Javier Gómez Heranz. Aranz. Máuropa. Máuropa. Marta Gómez Loro. Lorena González Celada Sara Gonzalo García Jimena Gutiérrez Tarno Mabel Hernández Barreros Víctor Hernández Machicado Nadeza Vladimirova-Lazarova Daniel López García Esther Marcos Agustín Laura Moreno Cid Martínez Javier Núñez Tenaz Iñaki Odriozola Álvarez Sandra Ortega Quilon Beatriz Paniagua Díaz Guillermo Pliego Mesuro Estefanía Popescu Verónica Rincón Martínez Alberto Del Río Velasco Fernando Rubio Gallo Aplausos Aplausos Ana María Sánchez Hernández Luis Sánchez Mañas Sergio Santos García Aplausos Señor Decano Señora Vicedecana Madrina Queridos alumnos y alumnas Señores y señoras Quiero manifestar en primer lugar mi satisfacción por estar aquí esta tarde celebrando la finalización de los estudios de una nueva promoción de la Universidad de Alcalá Este tipo de celebraciones nos brindan la oportunidad o la obligación, no estoy muy segura de cuál de hacer balance del tiempo transcurrido y de valorar el esfuerzo realizado por todos desde luego por los alumnos que terminan sus estudios pero también por todas las demás personas que trabajan en esa facultad y que con su labor diaria han hecho posible que se lleve a cabo la actividad profesional que ha permitido los resultados obtenidos Me refiero naturalmente a los profesores los investigadores de la facultad y el personal de administración y servicios Para muchos de nosotros la etapa de estudiante universitario ha sido una de las más importantes de nuestra vida Es una etapa intensa tanto en el plano personal y social como en el intelectual que hace que casi todos la recordemos como un periodo entrañable y que hace que muchos la consideren una de las etapas más interesantes de la vida Y no es porque la vida de estudiante sea fácil que todos sabemos que no lo es sino por la satisfacción que produce ir superando con éxito los retos que plantea un entorno que es simultáneamente amigable y exigente que nos facilita forjar amistades de las que duran toda la vida pero que al mismo tiempo nos estrena en el compromiso, la responsabilidad la lealtad y nos obliga a superarnos día a día Las universidades españolas ofrecen hoy a sus estudiantes una enorme cantidad de oportunidades en las que formarse como profesionales y como ciudadanos Múltiples titulaciones entre las que elegir la que mejor se adapte a sus aspiraciones y a sus aptitudes y multitud de actividades y servicios extracurriculares entre los que elegir los que más nos satisfacen Me refiero a cineclubs, teatros, deportes, coro, orquesta, danza, marchas cursos de verano, estancias en el extranjero y un largo etcétera Todo ello hace, sin duda, de estos unos años privilegiados para la realización personal y la preparación para el futuro Y es que el objetivo de la universidad no puede ser solo el de formar buenos profesionales sino también el de ofrecer el marco adecuado en el que los estudiantes se formen como personas capaces en sus conocimientos responsables en sus compromisos y sensibles y solidarios en su relación con la sociedad en la que viven Y ahora que termina esta etapa es el momento de reflexionar y agradecer los apoyos que han hecho posibles estos resultados Como ya han dicho el decano y la madrina Los apoyos casi siempre de las familias que se han sacrificado para proporcionaros los estudios que habéis recibido y que se han desvelado por vuestros progresos Y el apoyo también de la sociedad en su conjunto que con sus impuestos, como ya ha señalado el decano mantiene la universidad en la que os habéis estudiado El momento actual es sin duda difícil y seguramente no es el mejor para empezar a pensar que como todas las promociones y generaciones anteriores también a vosotros os llegará el momento de devolver a la sociedad la ayuda que os ha proporcionado Los jóvenes nos estáis llevando precisamente la mejor parte de esta crisis pero no podéis perder de vista que a pesar de las dificultades con las que os vais a encontrar la sólida preparación que habéis recibido es la mejor arma con la que afrontar los retos a los que os vais a enfrentar y el plano privilegiado en el que competís gracias precisamente a los conocimientos y habilidades que habéis adquirido durante vuestros años en la universidad Seguramente algunos de vosotros continuéis vuestros estudios y os matriculéis en enseñanzas de posgrado con las que profundizar y ampliar vuestros conocimientos Probablemente otros empecéis a trabajar pronto en alguna empresa o en el sector público Quizás otros recordéis ese espíritu más independiente y emprendedor que habéis desarrollado durante vuestra etapa universitaria y os embarquéis en aventuras empresariales por vuestra cuenta Otros quizás decidáis sortear la elevada tasa de paro juvenil en España y os vayáis a probar suerte en otros países aprovechando el privilegio que ninguna generación de españoles ha tenido antes que vosotros que es el de poder elegir entre muchos países en los que vivir con pleno reconocimiento de vuestra ciudadanía y de vuestros estudios ya que aprovecho para recordaros que los títulos de la Universidad de Alcalá son reconocidos automáticamente en los 47 países que constituyen el Espacio Europeo de Educación Superior A todos vosotros optéis por la vía que optéis os deseamos mucha suerte y todos los éxitos que sin duda os merecéis Y finalizo felicitando como no podía ser de otra manera a los recién licenciados Enhorabuena por vuestra dedicación y vuestro esfuerzo y quiero agradecer el recuerdo que habéis tenido para el profesor Luis Toaria nuestro querido amigo y compañero lamentablemente hoy ausente Los diplomas y los orlines que habéis recibido serán siempre el testimonio de vuestro trabajo y también lo deben ser de vuestro reconocimiento y lealtad a esta institución la Universidad de Alcalá a la que ya estaréis vinculados para siempre Y quiero terminar este acto agradeciendo el esfuerzo realizado por el equipo de Canal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo y a todas las personas que han trabajado para su preparación y su desarrollo y muchas gracias también a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde en este acto Se levanta el sesión Aplausos 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 Gracias.